Sí hubo excesos en el actuar de los agentes de la policía preventiva en contra de un camarógrafo de noticias de Televisa cuando grababa una información de un joven ahogado en una laguna. Luis Felipe Jean Baltazar, comisario general de seguridad pública de Hermosillo, dijo que esperarán la denuncia formal del camarógrafo Alejandro Vázquez para iniciar las investigaciones. Los hechos se registraron en la laguna ubicada en Boulevard Quiroga y Camino del Seri el miércoles por la tarde. Pues bueno, la situación se sale de control y termina en una detención que a todas luces nosotros vemos que no debía haber ocurrido. Los policías señalados en estos hechos son José Ángel Valenzuela Graciano, fue quien tomó del cuello al camarógrafo y su compañero Félix Cimental Astorga, mismos que fueron reconcentrados en las oficinas administrativas. A partir de hoy estará haciendo labores administrativas para que no tenga contacto con la gente y hasta que se desarrolle la investigación. El comisario general de seguridad pública de Hermosillo dijo que el argumento de los policías es que obstruía su labor. Ya estuvimos analizando los videos y yo creo que no fue así, se ve a todas luces que la distancia es mucha, donde estaba ubicado el camarógrafo y donde era la escena del lugar de los hechos. Entonces, en una opinión personal yo creo que no fue así, el camarógrafo estaba haciendo su labor como todos ustedes lo hacen día a día y yo creo que no era la manera de actuar del policía. Una vez que se cuente con la denuncia ante la Dirección de Asuntos Internos o ante un agente del Ministerio Público, se determinará el proceder de los altos mandos en lo interno de la corporación, aunque habrá de resolverse de manera legal. Noticieros Televisión Hermosillo, Marco Antonio Piña.